Desde que llegué a este país supe que todo iría bien, pero con los años después de estar mucho tiempo fuera, decidí volver. Sin embargo, hay mucha gente que antes de volver del extranjero prefiere quedarse hasta que puedan tener una vida mejor. No estoy de acuerdo con esta idea. Mientras que vives en el extranjero, puedes tener suerte o no. No obstante, no mejorarán las cosas a fuerza de insistir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.